Niños ¡Ay! Vaya 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 Listo, señores se alborota el gallinero porque nos encontramos en el Camerino Vivienda, Deschulita Solitaria para saber cuales son sus nuevos proyectos ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Pío, pío, pío! Mijito, hierro tan piñado a los tiempos. Oiga, no descuide su pantalla. No, en el canal sí me quieren. Por eso es que se atacó el cabez de chancho y andaba hablando que sí, que con los jefes y todo eso. ¡Ay, no! ¡Sea bobito! ¡Hable de su pelada! ¡Ah! ¿Se referió a esa pantalla? Sí, por eso mismo traje esto. ¡Ay, qué lindo! ¡Flores del cementerio! ¡Son mi preferida! ¡Gracias, papito! ¡Ay! ¡Pero no son para usted! ¡Ah, no son para... ¡Son para solita, solitaria! Bueno, ella andaba por allí raspándose los callos porque dije que quería hacer queso parmesano. Ya se la llamo. ¡Mamita, llegó el que te monta! ¡¿Qué?! El que te monta parada de macho. ¡Ya llegó, mi no! ¡Ya llegó, mi no! ¡Ya llegaste! ¡Llegaste! ¡Llegaste! Sí, solita, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito saludarte con un beso es, cholita! ¡Gracias, gracias! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Saludame, salude! Esta es mi nueva mujer Te exijo el divorcio ¿Qué está diciendo, viejo desgraciado? No nos podemos divorciar si no estamos casados ¡No hay una grilla aquí! No le digas así Ella va a ser mi nueva mujer Respétala como si fueran su madre ¡Mamá, mi madre! ¡No! 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 ¡Esa mujer nunca te amó! ¡Esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti! ¡Ay, malargo! ¡No, no, no! ¡Tengo derecho a rehacer mi vida! ¡A enamorarme! Mira como la hace sufrir a mi pobre mamita Todo por andar revolcando y con esa rata de cantarilla Caliente, caliente Caliente, caliente Oye, ¿qué te pasa, viejo desgraciado? Él tiene derecho a ser feliz ¿Qué va a ser feliz con una pobre y triste rata? ¿Qué te pasa con una rata? ¡Y respeta a mi madrastra! Madrastra, jamás va a ser mi madrastra Oye, ¿qué te pasa? Sobre mi cadáver Eres una grilla apestosa ¡Cállate con tu marido tronado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Yo quiero aclarar algo El hecho de que vayamos a nadar en tanga juntos Y que vayamos al concierto de la flan juntos Y que nos vayamos a hacer crofis en torcitos Apretaditos juntos No tiene nada que ver, no somos pareja Muy bien, cariño Muy bien, cariño Eh, que con cariño de amigo que tenemos nosotros Somos bien varones ¡Cállate, sale el closet, sale el closet mejor! ¡Cállate, villa! ¡Agarra tu marido! ¡Agarra tu marido! ¡Agarra tu marido! ¡Está muerta la tropa! ¡Basta, basta, mi hijita! ¡Me va de un desmayo como la menestrini! ¡Toma que tío! ¡Cállate como la menestrini! ¡Mijita, ese es el ejemplo que yo le doy! Todo este método Silva, Carreño, el álgebra de Baldor, el mangocho, el escolar ecuatoriano ¡Pare eso, p***! ¡No! No, yo solo vine a devolverte tus cosas ¡Toma! Aquí está el libro que me hiciste comprar Diz que lo iba a usar en la luna de miel y te quedaste dormido, viejo borracho ¡Espera, espera, espera! ¡No puede creerlo! ¡Vale, bueno, bueno! Aquí está el peluche, al que le hiciste un hueco ¿Cómo qué hueco? Para meter la mano para usar los títeres ¡Toma, viejo desgraciado! ¡Pare, ve, ve! ¿Te acuerdas que me dijiste un día? Esta noche te doy duro, esta noche te doy duro Y me mostraste esto y yo me emocioné ¡Viejo desgraciado! ¡Nunca lo usaste en mí! ¡Lo usaste en los chicos para criarlos! ¡Toma! Yo tengo traumas con eso Yo tengo traumas, no quiero verlo Y por último, aquí está mi corazón Aquí, no hay corazón Viejo desgraciado, por eso me largo Me largo, me aprovecha Y no vuelvo más ¡Adiós! ¡Adiós! Escribe si quiere que vuelva ¡Esta mujer nunca te amó! ¡Pinzo inhibe! ¡Ah, pues mira cómo has hecho sufrir a mis padres mametas! ¡Por eso es culpa tuya, mija! Tú empezaste con lo del show, dime El show business ¡Es culpa tuya! Además, tengo derecho a ser feliz con ella Está bien Pero antes quisiera conocer la cara De esta roba amarillos y destruyó Garen Está bien De paso aprovecho Y le doy un beso Y voy a preparar Mira la cabeza, chancho No, no No No, pues esta canción no es porque Ponte la otra, la de la familia La hija es Cholita La madre canta curro El padre es payaso Y el hermano Marí ¡Es verdad, pues es verdad! Sí, hago ese pelear ¡Suscríbete al canal!